Aurelia, como tu hermano, te ruego que pares. Apártate, Alistair. Pues voy a acabar con el último del linaje de los Jacobs. Si quieres matar a Wenright, tendrás... Sí, lo sé. ¡Refrescante! ¡No puedes! ¡Soy Frida! ¡Fesita batana! ¡No puedes. ¡Cámara! ¡Fualthy! ¡No! ¡No! ¡No te detrás! ¡Quieres cacos! ¡Separ! ¡No! ¡No puedes! ¡Acuánta al deshielo! ¡No! ¡No! ¡No puedes! ¡Suscríbete! 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 Se pone de muy mala leche Tú intenta resolver los acertijos, busca cámaras La primera estatua está en la terraza Tienes que recrear la causa de su muerte Cuando abras el camino hacia la cámara Me reuniré contigo y llevaré el resto de la llave Ese es el mismísimo fundador Solterón Talbot Jacobs Era una persona muy detallista Pero no fue capaz de verlo todo en su conjunto Escucha la grabación Te dará una pista Solterón era hábil con los aparejos Con una llave inglesa ajustaba los bélicos trebejos Que le ponían comida en la mesa A un fusil se acercó más de la cuenta Y una bala le atravesó toda la cuenca Solterón fue víctima de un atraco Y lo único que le importaba Era inspeccionar el rifle del asaltante Hasta que el ladrón le disparó en toda la cara Claro Ahora ve al faunario ¡Suscríbete al canal! Fue mi tío abuelo Maddox El que instaló este faunario No confiaba ni en su sombra Prefería aislarse del resto del mundo con barrotes Una vez hasta mirió los espaguetis Porque creía que el cocinero se nos estaba recortando Estoy hecho un monstruo No literalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ahora puedo romperlo Maddox era un hombre nervioso Que de su habitación no salía El mundo exterior estaba lleno de gente Que su muerte quería Su concentración... Sí, el viejo Maddox se pasaba tanto tiempo O mirando por la ventana Que nunca se percató de que su mayordomo estaba a trama Ando sufrir... Ah, un drama de lo más gótico... El último acertijo está en el invernadero ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Supongo que ahora podré romperlo! 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 El viejo de Montgomery Jacobs vino detrás de mí exigiéndome que le dijese a dónde iba. Ya sabes a dónde me dirijo, Monty, y le contesté. Y entonces oí el chasquido de la recámara de una pistola. Puede que Jacobs se haya librado de la gran guerra, pero la siguiente está próxima, la guerra de las cámaras. Menos mal que aquí no hay ninguna cámara, ¿verdad, Deleón? Asiento lentamente. Y si el gran Typhon de León no ha encontrado una cámara aquí, es absurdo que alguien más lo intente. Sonríe, me da un revólver de oro macizo y se despide. Un placer hacer negocios contigo, Deleón. Wharton enceró sus botas y suelos con mucho mimo para demostrar cuánto dinero había conseguido. El pasillo quedó tan pulido que se tropezó y quedó herido. La peor parte se la llevaron sus partes y sufrió un daño que jamás habría querido. Wharton tropezó en la fábrica y murió de... Bueno, el médico tuvo que inventarse un nombre para esa lesión. La llamó Destrucción Testicular Letal o algo por el estilo. Mi abuelo, pionero hasta el último aliento. Él se ha resuelto esos acertijos tan rápido como un saurio en celo. Vuelve a la terraza. Habrá aparecido un interruptor que revelará la entrada a la cámara.